hola amigos de dominical en la receta de hoy vamos a hacer unos falafels pero como a mi manera o a la manera venezolana porque va a llevar unos ingredientes que no llevan comúnmente los falafels que hacen los amigos de la comunidad árabe el ingrediente que vamos a poner de más es el ají dulce nuestro ají dulce y en vez de harina de trigo que la lleva le vamos a poner cazabe molido porque porque así estos falafel lo van a poder comer las personas intolerantes al gluten entonces los ingredientes que necesitamos son garbanzos que fueron hidratados de ayer a hoy en la noche y este es el resultado ellos engordan y cambian de color tenemos el cazabe molido tenemos perejil cilantro cebolla ajo ají dulce sal pimienta y aquí tengo bicarbonato polvo de hornear comino y canela en este procesador voy a moler poco a poco los granos primero y luego voy a moler todos los vegetales mezclo y estamos listos una vez que obtenemos nuestra masa de garbanzos con todos estos deliciosos sabores probamos un poquito para ver si está bien de sal si están las especias como queríamos y hacemos unas arepitas pero apretando para sacar el líquido y la llevamos a la fritura las cocinamos hasta que estén bien doradas las vamos sacando y recuerden que esto es una receta deliciosa para nuestros amigos los vegetarianos y además tiene un gran contenido de proteína vegetal lo que la hace muy nutritiva y no tiene por qué acompañarla con un carbohidrato si hace una buena ensalada una salsita de ajonjolí le va divino yo espero que lo hagan me escriban y me cuenten para así saber cómo les fue y nos vemos en la próxima receta